El otro día vimos al Delfín, es un equipo que se siente bien, bien contragolpeando y saliendo rápido, ¿no? Tiene buenos apoyos con su delantero, pero también tiene el sucio extremo que enseguida intenta sorprender por afuera, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos, las vigilancias, vamos a tener que hacer un partido muy concentrado, porque obviamente que cuando un equipo quiere tomar la iniciativa, siempre tomas algún riesgo, pero bueno, algún riesgo también hay que tomarlo con muchísimo orden, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, ahora está Virita Bernan, un jugador muy importante, que viene muy bien, vamos a ver cómo se va sintiendo, porque también no está totalmente todavía adaptado a lo que es la altura, algo normal. Pero a nivel general, muy contento con todo el equipo, no solo con los que llegaron, sino con todo el equipo, cómo se viene trabajando. Pero bueno, el campeonato uruguayo también empieza este fin de semana y vamos a ver, también va a haber un análisis de estos partidos previos que ellos puedan tener. Puedan tener, lo que sí sabemos que es un rival duro, un rival que está acostumbrado a competencias internacionales. El Defensor es un equipo por lo general que tiene muy buenos jugadores jóvenes en proyección y siempre para ellos es muy motivante este tipo de torneo, ¿no? Entonces vamos a tener un rival duro, va a ser una buena eliminatoria.